Hoy en Radio Resultados. El INE pospone temporalmente las actividades para la realización de la revocación de mandato. El presidente López Obrador señala que no importa que se demore el proceso de revocación de mandato, que lo interesante es que se lleve a cabo para sentar precedente. Aclara el SAT que no cobra ni cobrará impuestos por depósitos en efectivo. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es lunes y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente López Obrador acusó al INE de obstaculizar la democracia ante la decisión del Instituto Electoral de posponer temporalmente la consulta de revocación de mandato. Por eso estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla, incluso sin respetar el mandato constitucional. El presidente dijo que no importa que se demore el proceso, lo importante es que se lleve a cabo para sentar precedente. Afortunadamente, pues, hay otras instancias, está el tribunal electoral, está la Suprema Corte, y no importa que se demore el proceso, lo interesante, lo trascendente, es de que se lleve a cabo para que se pueda establecer el precedente. El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó vía telefónica a Gabriel Boric por su triunfo presidencial en Chile. Expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría, es inocultable por el triunfo de Gabriel Boric en Chile. Ya lo felicité en la mañana porque hay una diferencia de horario. El gobierno de México condecoró con la orden mexicana del águila azteca en grado banda a Jean Yves Ledrián, ministro para Europa y de asuntos exteriores de la república francesa. El gobierno de México haga un reconocimiento especial a Jean Yves Ledrián, ministro de asuntos exteriores de Francia, por su desempeño en favor de la política exterior, en especial por su trato amistoso, fraterno con el gobierno de México y con nuestro pueblo. El jefe del Ejecutivo dio a conocer que México es el único país que no redujo su recaudación a causa de la pandemia de COVID-19. México es el único país, hay otro país en el mundo que no redujo su recaudación, o sea, sus ingresos en términos reales no se cayeron con la pandemia, eso solo nuestro país.